Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual os traigo una herramienta muy interesante que también funciona con inteligencia artificial. Se llama Vocal Remover y sirve para un montón de cosas referentes al audio. ¿Quieres saber más? Pues espérate a la intro y te lo explico. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a ver una herramienta mediante inteligencia artificial que se llama Vocal Remover y sirve principalmente para eliminar lo que son las pistas de voz de una canción que tengamos en nuestro ordenador o incluso para poder grabar audios o incluso hacer un karaoke con la pista que le hemos eliminado la voz y grabarla con nuestra voz o incluso separar una canción por pistas, ya sea lo que es la melodía, la voz, el bajo, la batería, etc. Pero para ello nos vamos al ordenador y os lo enseño mejor de forma gráfica. Bien, pues la herramienta de la que vamos a hablar hoy es esta de aquí que se llama Vocal Remover y lo primero que voy a hacer es ponerla en español ya que ofrece un montón de herramientas para audio. Entre ellas, pues como podéis ver, eliminador de voz y aislamiento separa la voz de la música de una canción gratis con potentes algoritmos de inteligencia artificial. Separador, aislar los instrumentos de una canción, cambiar el tono, tono a detectar, cortador de pistas, unir varias pistas, grabadora de voz y karaoke, es decir, puedes añadir una canción y grabarla con tu voz. Y bueno, para ello lo primero que vamos a hacer es descargar una canción y en este caso pues me he metido en freestockmusic.com y vamos a escuchar algunas de las canciones. Voy a empezar con esta por ejemplo. Vale, pues esta nos puede servir ya que tiene voz e instrumentales. Descargamos la canción y en este caso lo primero que voy a hacer es detectar el BPM. La arrastramos. Ahora mismo está analizando la canción y nos dice que los BPM son de 97, la clave es C mayor y el camelot es una octava baja. Quiero creer que es una octava baja, no lo sé, el que entienda más de música que me lo diga. Bueno, ahora me voy a ir al separador que es lo que nos hace que explote la cabeza con este software. Y arrastramos la canción. Y ahora nos está procesando el audio para separarlo por pistas. Dependiendo de la complejidad de la canción pues se puede demorar más o menos. Una vez que termina de analizar la canción pues la está procesando y aquí tenemos cuatro pistas. Por un lado tenemos música, voz, bajo y batería. y voy a silenciar, por ejemplo, todas y dejo la música. Le doy a reproducir y la verdad que lo hace bastante bien. Ahora le voy a dar a la voz. Y bastante bien. Aquí el bajo. y en la última pista la batería. La verdad que lo hace muy pero que muy bien. Y bueno pues podéis observar que podemos dividir una canción en pistas. Por cierto, si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que suba un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le pueda interesar todo este tipo de contenidos, te agradecería un montón que lo compartieras. Y esto va muy pero que muy bien, sobre todo cuando queremos editar un vídeo y queremos utilizar una canción y queremos hacer las transiciones justo en los golpes de la batería, por ejemplo, pues podemos descargarlas. De hecho, aquí si le damos a guardar, podemos descargar la canción entera, lo que es el mix. Y luego las pistas separadas, la pista de música, la pista de voz, la pista de bajo, la pista de batería, incluso el STM, que es para native instruments, para utilizar hardware de audio. Y el formato que queremos en WAP en MP3 y la verdad que va bastante bien. De hecho, aquí también nos analiza que es de 97 bpm en clave C mayor. Y ya una vez que descargamos las pistas por separado a la hora de montar el vídeo, pues nos resulta más cómodo ver los golpes, ya que si lo tuviéramos todo en una sola pista, pues a veces se nos hace más complicado. Y bueno, pues esta es la herramienta que os quería mostrar hoy, que la verdad que tiene una pinta increíble. Y de hecho, la utilizaba mucho para detectar los bpm, pero estos días atrás estuve creando la nueva intro para mi canal principal de YouTube y me surgió la duda de si podía hacer esto para compensar mejor lo que son las imágenes con la pista de audio. Y la verdad que me facilitó mucho el trabajo. Por eso quería mostraros esta herramienta. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que es una herramienta que resulta muy interesante. Yo antes necesitaba calcular muchas veces los bpm de una canción y al principio utilizaba Virtual DJ, que es una aplicación para mezclar música. Pero hace en torno a medio año formaté el ordenador y no encuentro la licencia de ese programa y no lo puedo utilizar. Y me encontré con esta página web que me calculaba los bpm. Total, la única función que hacía con Virtual DJ era calcular bpm y esta herramienta me lo solventaba. Pero tiempo atrás tenía que desarrollar la nueva intro para mi canal principal de YouTube y quería buscar lo que eran los golpes de una canción y no había modo de sacarlos para ir sincronizando las imágenes en cada golpe de la canción. Hasta que me di cuenta que esta web tenía lo que necesitaba, separarme lo que era la canción por pistas y así poder coger lo que es la parte de la batería, ver bien dónde están los golpes para ir sincronizando las imágenes y luego ya juntar todas las pistas de audio y montar el vídeo. Vamos, que es una herramienta súper útil sobre todo si te dedicas al audio o a lo que es el vídeo, ya que nos solventan muchas tareas que de otra forma serían más complejas y esto lo simplifica mucho. Así que bueno, quería enseñarosla ya que me resultó muy interesante y poco más. Muchas gracias por haber visto este vídeo y que nos vemos en el próximo. Un saludo.